Hey, aquí estamos Perdóname, no fue lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que ya no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sin culpable aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo pa' nuestro encuentro La relación iba muy lento, tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar este sentimiento Pero nunca pude, no me detuve Le pedí a mi Dios pa' que me ayudes Tú con tus malas actitudes Mientras tirándolo Mientras tirándole hiciste tu destino Ella hizo lo que no hiciste No la culpé está de llamar Si por tu culpa por qué me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si un culpable aquí somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy la misma que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estaba Y ahora te digo Perdóname No fue lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía cómo calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que ya no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si un culpable aquí somos los dos Pero ella no Los ojos se delatan Te gusta juguetear con gatas Pachas para no estar solo Porque sos el más caro de todos Y los ojos se delatan Tiene la voz No te importa quién tenés al lado Siempre caíste bien parado Como el gato que sos Y te vi maullar A la novia de un buen amigo Porque aparte de felino Tienes fama de traidor Nunca vi Algo así Le das a cualquier regalada Y a todas las dejas tiradas Y los ojos se delatan Te gusta juguetear con gatas Muchas para no estar solo Porque sos el más gato de todos Y los ojos se delatan Te gusta juguetear con gatas Muchas para no estar solo Porque sos el más gato de todos Y los ojos se delatan Tiene la voz No te importa quién tenés al lado Siempre caíste bien parado Como el gato que sos Y te vi maullar A la novia de un buen amigo Porque aparte de felino Tienes fama de traidor Nunca vi Algo así Le das a cualquier regalada Y a todas las dejas tiradas Y los ojos se delatan Te gusta juguetear con gatas Muchas para no estar solo Porque sos el más gato de todos Y los ojos se delatan Te gusta juguetear con gatas Muchas para no estar solo Porque sos el más gato de todos Y los ojos se delatan Y los ojos se delatan Y los ojos se delatan Te gusta juguetear con gatas Te gusta estar con todas Y los ojos se delatan Tengo la mirada perdida Soy en una camilla de un hospital Sería el consejo de una amiga Que de hijos sos chica Tienes que abordar Una almohada entre mis dientes Una enfermera indecente Y la conciencia que no me deja en paz ¿Qué estoy haciendo? A punto de matar un ángel Que ya está creciendo Que no es culpable de no ser Un fruto del amor Un paso atrás señora Le pido por favor Me voy corriendo a mi casa Mi hijo se queda en mi panza Voy a criarlo yo sola De nadie no quiero nada Me voy corriendo a mi casa Mi hijo se queda en mi panza Voy a criarlo yo sola Porque un hijo no se mata No se mata No se mata Tengo la mirada perdida Soy en una camilla de un hospital Sería el consejo de una amiga Que de hijos sos chica Tienes que abordar Una almohada entre mis dientes Una enfermera indecente Y la conciencia que no me deja en paz ¿Qué estoy haciendo? A punto de matar un ángel Que ya está creciendo Que no es culpable de no ser Un fruto del amor Un paso atrás señora Le pido por favor Me voy corriendo a mi casa Me voy corriendo a mi casa Mi hijo se queda en mi panza Voy a criarlo yo sola De nadie no quiero nada Me voy corriendo a mi casa Mi hijo se queda en mi panza Voy a criarlo yo sola Porque un hijo no se mata No se mata No se mata Yo sentí Que por fin había encontrado El pibe para mí Pero en qué estaba pensando Y te di Lo que pude darte Y lo que no También te di Y me duele tanto Que ahora no puedo No puedo querer No puedo sentir No puedo confiar En alguien de nuevo Vos me hiciste así Viniste, comiste, dormiste Y te vas Ahora no me quieres más Hiciste la de la paloma Vos me hiciste así A volar Viniste, comiste, dormiste Y te vas Ahora no me quieres más Hiciste la de la paloma Vos me hiciste así A volar Vos me hiciste así A volar Yo sentí Que por fin había encontrado El pibe para mí Pero en qué estaba pensando Y te di Lo que pude darte Y lo que no También te di Y me duele tanto Que ahora no puedo No puedo querer No puedo sentir No puedo confiar En alguien de nuevo Vos me hiciste así Veniste, comiste, dormiste Y te vas Ahora no me quieres más Hiciste la de la paloma Vos me hiciste así A volar Veniste, comiste, dormiste Y te vas Ahora no me quieres más Hiciste la de la paloma Vos me hiciste así A volar Vos me hiciste así Vos me hiciste así Hace un largo tiempo Te noto distinto Hace ya bastante Que no sos el mismo Pinta de farsante Yo caí en tu juego Lindo pero falso Como chingo negro No voy a negarte Que te amo Pero sucio me has jugado Me pintaste amor de bueno Y te creí Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Yo sé que la etiqueta estaba Pero no era original Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Y te pregunte si sea chica Y te pregunte si sea chica Baita No se puede cambiar Tu amor no era original Ya no se puede cambiar Pinta de farsante Pinta de farsante Yo caí en tu juego Lindo pero falso Lindo pero falso Como chino negro No voy a negarte Que te amo Pero sucio me has jugado Me pintaste amor de bueno Y te creí Me cambiaste la jugada Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Yo sé que la etiqueta estaba Pero no era original Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Te pregunte si sea chica Baita No se puede cambiar Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Yo sé que la etiqueta estaba Pero no era original Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Te pregunte si sea chica Baita Ya no se puede cambiar Ya no se puede cambiar Tu amor no era original Ya no se puede cambiar Ya no se puede cambiar Tu amor no era original Tu amor no era original Tu amor no era original Ya no se puede cambiar Quizás todo ha terminado y no me he dado cuenta Quizás podría decir que tuvo algo que ver Quizás solo fue un sentimiento Pero no me arrepiento de lo que viví con vos Cumbia peposa Sabes que todo esto empezó cuando los dos dijimos hay que separarnos Sabes como nos lastimamos si dijimos cosas que terminan mal Sabes lo mucho que te quiero Lo mucho que lamento tenerte que dejar ¿Y cuándo será el día que tú estés radiante y bonita como ayer? Daría lo que fuera por volver A verte como la primera vez A verte como la primera vez Para toda la gente de Santa Cruz ¡Salta y Jujuy! ¡Cumbia peposa! Con mucho sentimiento Para todas las pibas y pibes del barrio Que sufren por un amor ¡Cumbia de un amor! Por Dios, ya no veo el camino por esa basura que me está matando Ya sé que no es esa amiga que yo me creía incondicional Yo sé que a mi alrededor todo estoy lastimando Que los estoy matando, que me quieres llevar Mi amor En esta triste historia no es de más decirte que yo aún te amo Pues yo, que estoy encerrado y me encuentro aislado en mi soledad Pues hoy, vivo en el recuerdo de nuestros momentos Y esto es un lamento, se tiene que acabar Y cuando será el día que tú estés Radiante y bonita como ayer Daría lo que fuera por volver A verte como la primera vez Y cuando será el día que tú estés Sentada aquí a mi lado como ayer Sabes que siempre te voy a esperar Porque te amo Y no te voy a olvidar Porque te amo Y no te voy a olvidar Porque te amo Y no te voy a olvidar Dile tú Que soy cansada de andar los caminos Que ese cruel destino mi vida marcó Quiero que sepas también Que no fue fácil marchar de su lado Tras su desengaño, tras su desamor Al de saber Que yo he sufrido, llorado, su ausencia Y el tiempo lastima hoy mi corazón Y que sin él ya no podré vivir Siento que Esas palabras ocultan tristeza Lásima en el fondo de mi corazón Por no saber Que cuando estuvo a mi lado Entregado parte de su vida Todo su querer Triste soy yo Porque me siento culpable En su llanto Toda su tristeza y todo su dolor Y con sufrimiento Hoy cargo mi cruz Dile que quiero que vuelva Porque yo sin ella no sé vivir Que ha pasado tanto tiempo Y todo su recuerdo Ha vivido en mí Dile tú Dile tú Dile que si él me falta Yo no sé vivir Dile tú Dile tú Dile tú Dile que si él me falta Yo no sé vivir Dile tú Dile tú Que si él me falta Dile tú Que si él me falta Dile tú Dile tú Quiero que sepas también Que no fue fácil Marchar de su lado Tras su desengaño Tras su desamor Al de saber Que yo he sufrido Llorado Su ausencia Y el tiempo Lástima Hoy mi corazón Y que sin él Ya no podré vivir Siento que Esas palabras Ocultan tristeza Lástima en el fondo De mi corazón Por no saber Que cuando estuvo A mi lado Entregado Parte de su vida Todo su querer Triste soy yo Porque me siento Culpable En su llanto Toda su tristeza Y todo su dolor Y con sufrimiento Hoy cargo mi cruz Dile que quiero Que vuelva Porque yo sin él Ya no sé vivir Que ha pasado Tanto tiempo Y todo su recuerdo Ha vivido en mí Dile tú Dile tú Dile que si él me falta Yo no sé vivir Dile tú Dile tú Dile que si él me falta Yo no sé vivir Todo lo que pasó Pasó El pasado Es el ayer Yo no sé Yo no sé por qué Te encargas De llenar tu boca loca Con esas palabras Ella te dejó Dejó Y qué le vas a hacer Ahora ya cambió la carta Así es como son las cosas Ya no siente nada Cuando vas acompañada Cuando vas acompañada Yo cariño sola Si tenés un rocablan El momento es ahora Ahora Qué resentida Qué resentida Mi vida Él se desvise Por mí Me besa Me toca en la cama Qué resentida Mi vida No ves que está Conmigo No ves que está Conmigo Qué resentida Mi vida Se saca la ropa Por mí Me muerde Me aprieta Me agarra Qué resentida Mi vida No ves que está Conmigo No ves que está Conmigo No ves que está Conmigo Ella te dejó Dejó Y qué le vas a hacer Ahora Ahora Ya cambió La careta Así es como son las cosas Ya no siente nada Cuando vas acompañada Yo cariño sola Si tenés un rocablan El momento es ahora 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 Qué resentida Mi vida Él se desvise Por mí Y me besa Me toca en la cama Qué resentida Mi vida No ves que está Conmigo No ves que está Conmigo Qué resentida Mi vida Se saca la ropa Por mí Me muerde Me aprieta Me agarra Qué resentida Mi vida No ves que está Conmigo No ves que está Conmigo No ves que está Conmigo Vos que te hacen la otra Que andas por mi barrio Vacilándome Vos que te hacen la viola Sos una atrevida Te llamas mujer Vos que te hacen la amiga Qué clase de códigos Quieres poner Si no buscabas a mi hombre No te dio cabida Vos quien te crees Pedazo de basura Embrochera Sos una calentona Una cualquiera Una putita más Que me lo quería ganar Pedazo de basura Embrochera Sos una calentona Una cualquiera Una putita más Que me lo quería ganar Ahora te haces la víctima Y andas llorando Sin saber qué hacer Después de que yo te di todo Me jugaste sucio Lo querías a él Yo te di toda la confianza Y a mis espaldas Lo querías tener Si no buscabas a mi hombre No te dio cabida Vos quien te crees Pedazo de basura Embrochera Sos una calentona Una cualquiera Una putita más Que me lo quería ganar Pedazo de basura Embrochera Sos una calentona Una cualquiera Una putita más Que me lo quería ganar A ese hombre Que duerme conmigo Tú fuiste mi amiga Y hoy una enemiga más No te quiero ver más Empiezo a caminar El barrio tú lo está La sedición Y la pobreza Y la religión Patrulla policial Se tiran a matar Y entre los tiros Escucha cumbiaquilos Por el pasillo voy Porque del barrio estoy Tengo los ojos En la espalda Acostumbrada estoy Ya tenés que correr Si acá no conoces Entra como querés Salí si vos podés En la Villa Val Veniro caminando En la Villa Val La muerte anda buscando ¿Quién puede encontrar? Es la ley de los barrios En la Villa Val Veniro caminando En la Villa Val La muerte anda buscando ¿Quién puede encontrar? Es la ley de los barrios Los gobernantes no ven Y no quieren ver El laburante no llega Ni a fin de mes La pobre gente que pide Para comer Eso no es vida Sos tonto No entendés Gente que lucha Para armarse la casilla Otros te matan Por un par de zapatillas Te defendes Vino un guacho Y te gatilla Esto no es vida No es vida En el barrio Es necesario Tener cuidado Tener cuidado Tener cuidado La ley de los barrios En la Villa Val La muerte anda buscando La muerte anda buscando No te puede encontrar Es la ley de los barrios En la Villa Val En la Villa Val Veniro caminando En la Villa Val La muerte anda buscando No te puede encontrar Es la ley de los barrios Por un par de zapatillas Vino un guacho Y te gatilla La ley de los barrios Ella es mi hermana de sangre Y vos mi novio Mira como me pagaste Yo sé que fue mi culpa presentarte Se sabía que serás fiestera Pero vos Ella es perfume en tu ropa Y no era mío Era de otra loca Te calentas cuando una piba te provoca Y más si ella es la gana De tu novia no pensás Mira vos que atrevido resultaste Y ella sola, zorra más Se desnudan y juegan en el bosque Cuando la roba no está Mira vos que atrevido resultaron No te vayas a olvidar Que la que la se zorra Muere zorra Y al final te va a guantear Mira vos que atrevido Ella es mi hermana de sangre Y vos mi novio Mira como me pagaste Yo sé que fue mi culpa presentarte Se sabía que serás fiestera Pero vos Tenías perfume en tu ropa Y no era mío Era de otra loca Te calentas cuando una piba te provoca Y más si ella es la gana De tu novia no pensás Mira vos que atrevido resultaste Y ella sola, zorra más Se desnudan y juegan en el bosque Cuando la roba no está Mira vos que atrevido resultaron No te vayas a olvidar Que la que la se zorra Muere zorra Y al final te va a guantear Mira vos que atrevido Zorra, zorra Zorra, zorra La que nace zorra Muere zorra Vos sos Zorra, zorra Eres un atrevido Y vos una tremenda Zorra Zorra Zorra, zorra Una tremenda Zorra, zorra Mira vos que atrevidos Quererte siempre fue unas cosas Amarte fue dejarte ir Y sin saber cuando llegamos Ya tuviste que partir Que partir Quizás todo esto fue mi culpa Que fue tan ciega y no te vi Y sin darme cuenta que estabas una noche Te perdí Te perdí Y te me escapas como al lado entre las manos Y el corazón se me separa en mil pedazos Y te me escapas como al lado entre las manos Y el corazón se me separa en mil pedazos Justo que ya necesitaba de ti Necesitaba de ti Necesitaba de ti ¡Gracias por ver el video! Y se me escapas como al lado entre las manos Y el corazón se me separa en mil pedazos Se me separa en mil pedazos Y te me estapas como el arco entre las manos Y el corazón se me separa en mil pedazos Justo que ya necesitaba de ti Necesitaba de ti Necesitaba de ti Y te mezclas como el arco entre las manos Y el corazón se me separa en mil pedazos Justo que ya necesitaba de ti Que te tires un pozo que te vaya bien Que te pise un coche y un tren Ojalá que te lleve el viento que te lleve lejos Yo no sé qué estabas esperando Si sos un gato negro No vas a poder conmigo Me jugaste sucio, qué bastardo Felino, traicionero Ahora estás arrepentido Me duras el humo de un cigarro Tan poquito como el hielo de este vaso Que te tires un pozo que te vaya bien Que te pise un coche y un tren Ojalá que te lleve el viento que te lleve el viento que te lleve lejos Que te pides un pozo que te vaya bien Que te pise un coche y un tren Ojalá que te lleve el viento que te lleve el viento que te lleve lejos Yo no sé qué estabas esperando Si sos un gato negro No vas a poder conmigo Me jugaste sucio, qué bastardo Felino, traicionero Ahora estás arrepentido Me duras el humo de un cigarro Tan poquito como el hielo de este vaso Que te tires un pozo que te vaya bien Que te pise un coche y un tren Ojalá que te lleve el viento que te lleve lejos Que te tires un pozo que te vaya bien Que te pise un coche y un tren Ojalá que te lleve el viento que te lleve lejos Te volviste un mamarracho Todo el día andas borracho A ser mi padre y un cobarde que se esconde en el alcohol Siempre estás dando la nota Cuando pensas cambiar Nuestra casa es un infierno Por tu manera de actuar Noches entregas rogando Que no te encuentro en tirador Tu enfermedad del escabio Malditos momentos que me haces pasar No tienes resacas ni culpas Todo tapas con alcohol Tengo a mi madre de ejemplo Y a vos como decepción Ya no te importan mis ruegos Ni lo que estamos sufriendo Tú estás más cerca del cielo Lejos de encontrar una solución Te volviste un mamarracho Te volviste un mamarracho Todo el día andas borracho Ni la culpa te detiene A ver a mamá llorando Te volviste un mamarracho Todo el día andas borracho A ser mi madre y un cobarde Que se esconde en el alcohol No tienes resacas ni culpas Todo tapas con alcohol Tengo a mi madre de ejemplo Y a vos como decepción Ya no te importan mis ruegos Ni lo que estamos sufriendo Tú estás más cerca del cielo Lejos de encontrar una solución Te volviste un mamarracho Todo el día andas borracho Ni la culpa te detiene A ver a mamá llorando Te volviste un mamarracho Todo el día andas borracho A ser mi madre y un cobarde Que se esconde en el alcohol Te volviste un mamarracho Todo el día andas borracho Ni la culpa te detiene Ni la culpa te detiene A ver a mamá llorando Te volviste un mamarracho Todo el día andas borracho A ser mi padre y un cobarde Que se esconde en el alcohol ¿Qué pasó? Ya te vas Rajaste las tomas Corazón de papel Ya no me quieres querer Ya no Corre Esa historia ya termina Desde hoy te doy salida Corre si ya no te alcanza una mujer Pondré punto y aparte Ya no seré descarte Tengo que preguntarte Tengo que preguntarte La razón de tu partir ¿Qué pasó? Ya te vas Rajaste las tomas Corazón de papel Ya no me quieres querer ¿Qué pasó? Ya te vas Rajaste las tomas Corazón de papel Ya no me quieres querer Ya no Ya no Esa historia ya termina Desde hoy te doy salida Corre si ya no te alcanza una mujer Pondré punto y aparte Ya no seré descarte Tengo que preguntarte La razón de tu partir ¿Qué pasó? Ya te vas Rajaste las tomas Corazón de papel Ya no me quieres querer ¿Qué pasó? Ya te vas Rajaste las tomas Corazón de papel Ya no me quieres querer Ya no 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 Que no se equivoca, él se quiere separar Yo no le doy vuelta, sé quién es la ladrona Por eso le vine a explicar Capaz ella le da, lo dulce no le da Seguro que es mejor a la hora de amar Capaz no quiere una señora Capaz no es una viva como yo que lo enamora La ladrona soy yo, dice que me ama Lo dice en mi cama, eh, ah La ladrona soy yo, conmigo te caña Te lo digo en tu cara, eh, ah En tu cara, perra, ah En tu cara, perra, ah, ah En tu cara, perra, ah En tu cara, perra, ah, ah Déjeme decirle que no se equivoca, él se quiere separar Yo no le doy vuelta, sé quién es la ladrona Por eso le vine a explicar Capaz ella le da, lo dulce no le da Seguro que es mejor a la hora de amar Capaz no quiere una señora Capaz busca una viva como yo que lo enamora La ladrona soy yo, dice que me ama Lo dice en mi cama, eh, ah La ladrona soy yo, conmigo te caña Te lo digo en tu cara, eh, ah en tu cana perra Me llenaba de amenazas y solo miedo tenía Me miraba y temblaba sabiendo lo que venía Mis amigas me decían, deja esa lacra Algún día, pero el temor de mi cuerpo Más que un consejo valía Hasta que un día junté Todo el odio le hice frente Lo tuvieron que sacar No podían contenerme Le devolví cada uno de los golpes Que algún día me había dado Y se acabó de una vez El que se decía macho Y se quedó tirado Llorando en el suelo Igual que lo hacía yo Mientras que me reía Del verlo al cobarde Pidiéndome compasión Y se quedó tirado como un trapo viejo Sin nada en su alrededor Y hasta se burlaban sus propios amigos Preguntando qué pasó Esa historia que a mí me ocurrió Espero que me copies Si te pasa a vos Y se quedó tirado Y se quedó tirado Y se quedó tirado como un trapo viejo Y se quedó tirado como un trapo viejo Y se quedó tirado como un trapo viejo Preguntando qué pasó, esa historia que a mí me ocurrió Espero que me copies, si te pasa a vos Tocalo, rastri Te arrecabió, vos me buscas y me vas a encontrar Aunque yo siempre fui tranquila mamá Pero me enteré que no paras con el bla bla por atrás ¿Qué puedo hacer si de vos ya me cansé? Tarde o temprano todo vuelto a sedar Todo lo que hagas te lo vas a tragar Antes de abrir la boca la batí la cara Lo rápido que es una mugre te lo tapa Te sucias como vos, yo ya estoy recansada Si te conozco bien te tengo refichada Antes de abrir la boca la batí la cara Lo rápido que es una mugre te lo tapa Te sucias como vos, yo ya estoy recansada Si te conozco bien te tengo refichada Te arrecabió, vos me buscas y me vas a encontrar Aunque yo siempre fui tranquila mamá Pero me enteré que no paras con el bla bla por atrás ¿Qué puedo hacer si de vos ya me cansé? Tarde o temprano todo vuelto a sedar Todo lo que hagas te lo vas a tragar Antes de abrir la boca la batí la cara Lo rápido que es una mugre te lo tapa Te sucias como vos, yo ya estoy recansada Si te conozco bien te tengo refichada Antes de abrir la boca la batí la cara Lo rápido que es una mugre te lo tapa Te sucias como vos, yo ya estoy recansada Si te conozco bien te tengo refichada Cucca, y dale cucca, y dale cucca Torra, torra, falsa, como un, como un Dices burra, burra, falsa como un comodín No me la contes, ya sé cómo es Conozco a varias como vos, florita manipuladora Rápida como vos, soledad Te gusta gatear, te encanta mirar Al que nunca tienes que mirar Sos una araña trepadora Las mañas te las sabes todas Turra, burra, falsa como un comodín Sos turra, burra, todos ya lo saben Jesús turra, burra, esas las que ya no tienen Turra, burra, falsa como un comodín No me la contes, ya sé cómo es Conozco a varias como vos, florita manipuladora Rápida como vos, soledad Te gusta gatear, te encanta mirar Al que nunca tienes que mirar Sos una araña trepadora Las mañas te las sabes todas Turra, burra, falsa como un comodín Sos turra, burra, todos ya lo saben Jesús turra, burra, esas las que ya no tienen Turra, burra, falsa como un comodín Cuenta la leyenda que hay un perro Que una vez una perrita se encontró Pero no se retrataba Cuenta la leyenda que hay un perro Y una vez una perrita se encontró Pero no se rescataba Que era la más perra de las perras Mi perro que vio, perro que levantó Y con todo el barrio andaba Ella lo miró y ladró Y el perro le creyó Alguien le tiró otro hueso Y ahora el cachorrito llora Llora, cachorrito, llora, llora Llora por una perrita que se fue Llora el cachorrito, llora Llora, cachorrito, llora, llora Porque nadie lo patea como ayer Llora el cachorrito, llora Cuenta la leyenda que hay un perro Y una vez una perrita se encontró Pero no se rescataba Que era la más perra de las perras Mi perro que vio, perro que levantó Y con todo el barrio andaba Ella lo miró y ladró Y el perro le creyó Alguien le tiró otro hueso Y ahora el cachorrito, llora Llora, cachorrito, llora, llora Llora por una perrita que se fue Llora el cachorrito, llora Llora, cachorrito, llora, llora Porque nadie lo patea como ayer Llora el cachorrito, llora Música Música ¡Gracias!